Hola, hoy me permito dirigirme a vosotros desde el rincón más íntimo de mi corazón, en un acto de profunda reflexión y gratitud. Sé que ya no estáis físicamente a mi lado, que la vida nos ha separado por el inevitable paso del tiempo y el destino incierto que gobierna nuestras existencias. Sin embargo, en la calidez de mis recuerdos y en la certeza de mi alma, sé que volveremos a encontrarnos en ese lugar llamado el otro lado. Han sido muchos los que han partido antes que yo dejando un vacío en mi ser y un eco perpetuo en la memoria. Vuestra ausencia es un cruel recordatorio que resuena en mis días, mostrándome la fragilidad de la vida y la importancia de valorar cada instante, cada sonrisa, cada abrazo compartido. Vuestra memoria vive en mí como una llama eterna que ilumina mi camino y me reconforta en los momentos de soledad y desconsuelo. En este exilio terrenal donde la brevedad de la existencia se hace sentir con cada amanecer y cada atardecer, me reconforta pensar en la promesa de un reencuentro, en la certeza de que nuestros espíritus se encontrarán de nuevo en un plano más allá de las limitaciones de este mundo material. Imagino ese otro lado como un lugar de paz y armonía, donde las almas se encuentran sin barreras ni distancias, donde el amor y la amistad prevalecen por encima de cualquier obstáculo. Vuestra presencia en mi vida ha sido un regalo incalculable, una luz en medio de la oscuridad, un apoyo incondicional en los momentos de penumbra y desesperanza. Cada uno de vosotros ha dejado una huella imborrable en mi corazón, una marca indeleble que trasciende el tiempo y el espacio, una conexión eterna que me une a vosotros más allá de la muerte y la separación física. En esta carta quiero expresaros mi profunda gratitud por todo lo que me habéis dado, por vuestra amistad incondicional, por vuestro amor desinteresado, por vuestra presencia reconfortante en los momentos de alegría y de tristeza. Quiero deciros que os llevo conmigo en cada paso que doy, en cada palabra que pronuncio, en cada pensamiento que atraviesa mi mente. Vuestra esencia vive en mí y en todos aquellos que os amaron y os recuerdan con cariño y añoranza. No sé cuándo ni cómo será nuestro reencuentro en el otro lado, pero tengo la certeza de que llegará el momento en que nuestras almas se abrazarán de nuevo, en un encuentro lleno de luz y plenitud, donde el tiempo se detendrá y la eternidad se abrirá ante nosotros como un camino sin fin. Hasta entonces, os llevo conmigo en cada latido de mi corazón, en cada suspiro de mi alma, en cada sueño que habita en mi ser. Gracias. Gracias.